Vamos a conversar con nuestra amiga Minu Tavares, que fue la primera mujer entrevistada en nuestro espacio, que entonces muy reciente, del rumbo de la tarde. Amiga nuestra, política de nuestro país, dirigente, diputada, una persona respetable en la sociedad dominicana. Minu, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos de aniversario. Un año parece poquísimo tiempo y de pronto también parece mucho, porque yo me acuerdo de esa primera vez que estuve allá con ustedes y pensé como que, wow, que hacía más tiempo, pero no, ahí estamos. Entonces, pasando de infantes a niños, ¿verdad? No, ya sí. Minu, nosotros no, al margen de los afectos, ¿verdad? No, nunca al margen de los afectos. Nunca. Lo más distante posible, para ver si conseguimos objetividad. La valoración, porque tú eres una persona que posee el criterio apropiado para valorar la comunicación, para valorar el papel de la gente que quiere contribuir a construir conciencia social o que quiere, de alguna manera, servir de muro de contención frente a los desmadres. La valoración que tú podrías hacer sobre el rumbo de la tarde. Bueno, déjenme contarles que ayer, cuando recibí el mensaje de Jessy, Jessy, ¿verdad? Sí. Sí, de que era el aniversario y que querían ustedes contactarme. Pensé en eso, de que, wow, qué corto tiempo y cuánto tiempo. Y pensé, sobre todo, en el logro que es el rumbo de la tarde, visto desde la dificultad que resulta lograrse escuchar en medio de tanto ruido. Entonces, quizás yo diría que ustedes han logrado hacer un programa que no es ruidoso y que no es ruido al mismo tiempo. Han logrado instalarse en los diales de la gente que se mueve por esta ciudad. Y lograron quedarse en el momento en que la ciudad no se estaba moviendo y la gente tampoco se estaba moviendo. Entonces, hacer que entre tanta oferta, ¿verdad?, uno los busque a ustedes. Para mí es un logro extraordinario que dice de lo que significa la capacidad que ustedes tienen para crear opinión y para crear opinión de más calidad, digamos, entre toda esa oferta que hay y que es olvidable. Y entonces, yo le echaría ese piropo a ustedes. Gracias, gracias. No es al margen del afecto, es también desde el afecto, pero yo no entiendo por qué el afecto tiene que desmeritar las opiniones que uno tiene. Más bien las debe enriquecer, les debe dar más valor. Bueno, pero tú sabes que el afecto genera tolerancia y la tolerancia reduce la criticidad y la ausencia de criticidad mata la objetividad. No me enredes. Bueno, dije un paquete de cosas. Gracias. Gracias, a mí no. No, no. No, no, no. No estamos hablando de tolerancia. Y además ustedes saben que yo no soy lambona, ¿verdad? O sea que... Eso lo sabemos. Mira, te agradecemos y... Todos me conocen bien. Yo los felicito por este año que cumplen y sobre todo espero que podamos celebrar muchos más porque aquí va a haber mucha tela que cortar de aquí para adelante. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Gracias, Minú. Un abrazo para ti siempre. Un gran abrazo. Y si se toman un trago, pues me avisan. Te avisamos. Domingo es el encargado de la bebida, ya tú sabes. Soy pródigo. Ahí no va a haber ni carta, dos. Ay, ay, pródigo, pródigo. Gracias, Minú. Carpe bien. Carpe bien. Carpe bien. Gracias, Minú. Ahí no va a haber.